Tus ojitos negros como corocitos Tu boca, tu pelo, tu cuerpo bonito Me han ilusionado y causado penas ¿Por qué no me quieres, blanca morena? ¿Por qué no me quieres, blanca morena? Blanca morena de mi amor, dame tu vida Blanca morena, por favor, cura esta herida Que poco a poco ya consume mi existencia Si no te decides, muero de inclemencia Si no te decides, muero de inclemencia Si me das amor, amor, del bueno te doy Te quiero tener, así, solo para mí Dame ya mujer, todo, todo tu querer Si me das el sí, al fin seré muy feliz Tus ojitos, tu boca, tu pelo y tu cuerpo Quiero para mí Tus ojitos, tu boca, tu pelo y tu cuerpo Tus ojitos negros como corocitos Tu boca, tu pelo y tu cuerpo Tu cuerpo bonito Me han ilusionado y causado penas ¿Por qué no me quieres, blanca morena? ¿Por qué no me quieres, blanca morena? Si me das amor, 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 todito para ti Te quiero tener, te quiero tener Para quererte de verdad Dame ya mujer, ay bella mujer Ven a mi lado que te quiero besar Si me das el sí, ay, no te olvides de ir No, 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 no te vas Anda Uh Dime que ya Te quiero Si me das amor Dame tu amor, que en mi vida toda te daré Te quiero tener, ahí va toda la vida Yo te quiero tener, te quiero besar La reina mujer, bella mujer Ven a mi lado, que sin ti estoy en nada Si no hay que hacer sí, dime que sí Y nos iremos pa' allí Pa' allí nos vamos Ahí Pa' que goce la gente Del mundo entero Y con ustedes, el único Hernando Maya Pa' bailar y gozar Sandona, tierra caliente Con su gente inteligente Para toda gente en Puerto Rico Parra y Santos Pa' bailar Anda Anda ¿Veo? ¿Veo? Altyazı M.C. Pro Tools Gracias por ver el video.